Hola a todos Alex, hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Until Dawn Arriba tenéis el enlace al episodio de ayer y en el de ayer al de ayer Y así vamos haciéndolo, cada día un episodio, siempre por la noche Y vamos a continuar, lo dejamos en la mina, ¿verdad? Con la tipa y el tipo, madre mía Vimos al mantequillero por arriba, ¿eh? Aparece ahí, hola Vaya que fuera un teletubi, tío, pagaría Pagaría por un mod Aparece, se quiera la cama y el tío ahí Bueno, vámonos ¿Pase mierda? ¿Pase? Apagó tanto, ¿no? Bueno, no sé con qué fuerza iba, que a lo mejor es súper difícil de parar Nunca he tenido que parar una carretilla Pero... Bueno Este lugar me está dando escalofríos, pero no escalofríos de los buenos ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Déjalo para la cabaña, machote Sigue hablando de follar Las escaleras para luego, ¿no? Supongo Oh Oh Otro tótem Como en los Simpsons ¡Dios! Están esos días del mes Vale, se ha visto sangre ¿Qué pasa? Ah, vale, lo mismo otra vez ¿Ha pasado alguien por detrás? No me he dado cuenta, ¿eh? Si ha pasado alguien por detrás yo no me he dado cuenta Bueno, vámonos Para arriba Que aún no sé Lo de meternos por esta cabaña Como para rodear Pues estamos yendo a la cabaña de invitados Y como había algo bloqueando el camino Hemos como acortado metiéndonos aquí en las minas estas Y esta tipa se cayó y yo bajé a por ella Dicen, no parece como muy... No sé ¡Uh! Eh, hay algo aquí Un burrito Es un lugar extraño para venir a fumar puros Fue hace poco ¿Quién habrá sido? Un burrito ¿Quién fuma puros? ¿Falta una máscara? Símbolo místico Esto es algo Estas son las pistas, ¿no? Del hombre misterioso Y tenemos diferentes pistas Pistas de las gemelas No, de 1952 No tenemos De las gemelas tenemos algunas Vale, vale Estupefantástico Histórico Vaya bad cueva Puede ser de los nativos americanos, ¿no? No creo que los mineros Diesen rienda suelta Su creatividad, ¿no? No, no Parece un santuario O algo así ¿Santuario para qué? Para... ¿Santuariar? Yo qué sé Vamos a follar Eres un adolescente, tío Bueno, adolescente mis huevos, ¿sabes? El tío usted era un... Coño de la madre Ya ves Este sitio parece estar en las últimas Sí, me parece que será mejor irse Bueno, habéis sido vosotros los que os habéis metido Que sí, que la tipa se ha caído y tú has ido a buscarla Vale Pero aún así No sé A mí no se me habría ocurrido meterme aquí, ¿eh? Pero ni de cerca O sea, hubiera dicho Ay, no podemos llegar Mala suerte Uh, pista encontrar Mapas de peligro de la mina Madre mía Este sitio se cae a pedazos Está todo en Danger, ¿eh? Danger es caca, ¿vale? Danger es caca en inglés ¿Algo más? Vámonos 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 Allá hay nieve Por fin Un rayo de esperanza A mí me ha dado mal rollete este sitio, ¿eh? Porque hemos visto, además Hemos visto al tipo ese dos veces ¿Sabes? Y no sé No ha hecho nada Sinceramente Ha pasado por detrás y tal Pero bueno Hemos rodeado Estábamos subiendo Y hemos rodeado un poquito Yendo por ahí dentro Pero vamos Tampoco No sé No sé Y porque Yo lo repito Porque tienes la cabaña De invitados A tomar por culo No sé Es gracioso Porque habla de su polla ¿Verdad? Vas a ver un telescopio Voy a ver los árboles Voy a ver los nubes Voy a ver la cabaña Oh Vaya ¿Estás bien? He visto a alguien en la cabaña ¿Qué dices? Mentirosa ¿Qué? Déjame ver Me asusté Qué bien No te alejes ¿Vale? ¿Qué pasa? Es solo Que este cartel Pone que a veces Hay osos Por esta zona Oh Michael Acabo de tener una gran idea ¿Qué? Venga Vamos a abrazar a un oso Vamos Porfa Vamos Hay osos Hay lobos Hay putos ciervos Madre mía Tú Vamos a morir Tío Ya te digo Si tengo que decidir Esta tipa también muere Es bastante insoportable Además Solo quiere de Dick Y claro Si quiere de Dick Pues le doy Le doy de Dick Pero vamos Que tampoco Vas a subir Presidente erecto Es que Estos jóvenes Y sus bromas ¿Por qué no me han pillado El guionista Para este juego? Yo también Me lo estoy preguntando Sé que vosotros Sí Pero yo también No os penséis Un ciervo Mala señal Coño Un puto búho Sonaba como un cuervo Pero era blanco ¿No? Tengo amor Dice Habla de su Zumo de nabo ¿Verdad? Qué raro Que aún esté líquida El agua Tío Con el frío Que tiene que hacer Aquí nevando Es raro Que aún no esté congelado Todo esto Súper bonito Tío Me da miedo Porque hay osos Y putos perracos Pero bueno Bueno y lobos Realmente No perros Pero bueno Cabin Verás Que también es un árbol ¿Qué decir No sé No sé ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Viatch? Ah, se cae Muy bien Muy bien Si eso es lo que quieres Vamos Venga Coyo No he hecho nada Venga Le da el R1 De la emoción ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que saltaba un vídeo Nos hemos quedado ahí Entonces Hostia ¿Me podrías ayudar A encender el fuego? Ah, es que Me iba a meter En la bañera Ah ¿Y no necesitas Que te ayude con eso? Buen intento Goloso Vaya Vaya pedazo De jacuzzi Tío También es súper grande Eso tiene que tardar En llenarse Que te cagas Vale Josh A ver si sabes Cómo hacer Para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio Mira el termo encendido El patán este Ah, ya está Cómo mover Dios Que le habrá pasado A la tipa aquella Puede ser que esté Haciendo una broma ¿Eh? Un rollo Ah Sálvame mi héroe Clávame tu gran Y dura espada Tu espada negra Con venas Cual tronco de lechuga Tío O sea O son más De una persona O no cuadra esto Eso ha sido un puto ruido Yo que sé Tío De verdad Queréis encender Las putas luces Es que a veces Es que os merecís Que os metan Un navajazo En el cuello Te lo digo En serio ¿Eh? Uh Tattoo design 18 de marzo del 2013 ¿Quién tiene tatuajes? Eh, hay algo que brilla Allí Las cosas Ya ves Ya ves Ah, ya gana Que estaba enamorada Del otro En teoría, ¿no? En secreto Por eso fue a intentar Hacer la broma con él Y después le hicieron La, ¿sabes? Como que la estaban grabando Y se piró corriendo Y fue su hermana Buscarla Y se lio Pardísima Pero vamos Uh Casi todo es de C Oh, oh Esto no va a funcionar Es un cachas Que está como una cabra Y tú prefieres Quedarte en casa Haciendo ganchillo Y practicando la G menor Con el piano Será mejor que te rindas O eso O haz alguna locura Escápate de casa Hazte un tatuaje Lo que sea para traer Su arrebatada atención Todo sea por el amor ¿No? Pues espabila Por eso quería tatuarse Para llamar la atención de él Porque él parece un poco El típico tipo de película Estadounidense Que se lía con la Jefa del club De De animadoras ¿Sabes? Y ella parecía un poco Ella parecía un poquillo La típica empollona De película También que después Se maquilla Y se pone Se quita las gafas Y está todo buenísima Y tú ahí Vale Hanna, Josh y Beth Estáis invitados A la fiesta de Halloween De Sam 31 de octubre del 2013 Hay que ir disfrazados Obligatorio Por eso nos hizo elegirla Esta postal Hay un montón de mariposas Por todos lados Con unos magos Ni electricidad Ni agua caliente Este tipo No está acostumbrado A tener invitados En su casa ¿Qué cojones? Pero tío Enciende Llegas antes Tú Preparas las cosas Calientas la casa Una casa tan grande En la puta montaña Enciende la chimenea Activas un motor Si es que la casa Va con algún motor externo O algo así Para que haya un poquito de luz Yo que sé No soy rico No tengo una puta cabaña Que te cagas Que vale millones Pero un poquito de Un poco curioso Tienes que ser ¿No? Para preparar las cosillas Va a haber susto ¿Verdad? Están todos arriéndose De que no enciende la ¿Es eso? Trofeo de cine Pista encontrada Bob Washington Ah bueno Es del padre ¿Verdad? El padre estaba relacionado Era algo del cine ¿No? Por eso era rico El padre Un poquito me ha encendido Pero la chimenea Para el calor Vale ¿Veis los mismos? ¿Veis la máscara esa De allá arriba? ¿Verdad? Solo es igual O sea Es alguien O de la familia O tanto el padre Como el que sea Banda de idiotas ¿Sabéis qué? Tengo una idea Para vosotros ¿Qué? Vale Estoy seguro De que en algún rincón De este sitio Teníamos un tablero De espiritismo ¿Una qué? Vaya ¿Tienes un tablero De espiritismo? Lo del espiritismo Es basura Tío No funciona Error Lo hacíamos constantemente Yo y Oye Josh No tener agua caliente Puede ser un problemilla ¿No crees? Sí Sí Tan solo tengo Que encender la cadena No voy solo A ver si Podéis encontrar El tablero de espiritismo Chris Vamos Será como buscar un tesoro En parejas a todos lados Por favor Sí Vale Supongo Genial Bien bien Vamos en parejas Sí Si vamos al sótano Vamos de dos en dos Por favor Que es lo típico Que baja uno Y no sube ya nunca Después bajas tú Y está el cadáver Colgando ahí Flotando Bueno flotando Colgado una cuerda Y tú Bien Porque es tan grande todo Me da miedo Tío ¿Viste que manté a Chris y Ash juntos en una misión? Me pareció que les vendría bien estar a solas Lo cierto es que hacen buena pareja Ojalá se dejasen de tonterías y se lanzasen Joder es que tan solo necesitan Algo que los una ¿Sabes? Algún tipo de evento traumático Que los lance a los brazos del otro ¿Les pasa una broma? ¿Les pasa una broma? Porque cuando estén Tío Si están los dos juntos Le dices Oye tú A ti Te mola este pavo Y a ti te mola esta tía Pues iros a la puta habitación Y follar una muerte Loco ¿Sabes Sam? Dime Josh Tan solo quería decir ¿Qué? ¿Qué? Que significa mucho para mí Que hayáis venido todos este año Y bueno Que tú hayas venido Que este quiere Si te soy sincera Es Muy raro haber vuelto a este lugar Pero creo que nos ayudará a todos a superarlo Tan solo quiero que lo pasemos bien ¿Vale? Que cómodo Que incómodo Oye Cuidado al pisar Creo que voy a poder sobrevivir a unas misiones Están rotas pero Hostia Pero que habla Esto no es un sótano loco Tienes un Esto que es De la segunda guerra mundial Tienes aquí Yo que sé Tío Puedes torturar gente Fácil aquí Esto es una dungeon Tío Perdona por haberte hecho bajar aquí Si con esto consigues agua caliente No me importa Bueno Tampoco me gustaría demasiado Que bajases tú sola ¿Sabes? Oh, ver Menudo sitio más tenebroso Sí No es recomendable bajar solo Un bate Hmm ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Es tuyo? Ah, solía jugar con mi padre a todas horas Bueno, lo hacíamos antes De que estuviese muy ocupado para mí Parece que está Dejemos eso para luego, ¿vale? Todo el regreso dentro ¡Oh! Efecto mariposa Lo ha dejado ahí Lo ha dejado lejos Eso no me mola, tío Bueno, lejos depende Es que no sé de dónde Alguien va a venir ¿Qué acaba de pasar aquí? En el sótano pasa algo Esto es Obligación Pero ¿Cómo que ha sido eso? ¿Cómo que ha sido qué? Si le he escuchado yo correr a alguien por ahí ¿Qué ha sido qué eso? ¿Qué te falta escuchar ahí? ¡Ole, ole! Los tíos pegando palmas ahí Pasando por tu lado Uy, me he movido sin querer Perdona Que estaba pegando palmas Me ha pegado el gitaneo, ¿sabes? También estoy un poco nerviosa O sea, no Susto Susto No está el bate de béisbol ahora Sí está En realidad Es muy fácil Casi lo consigo Instrucciones poco claras, tío Yo lo sé A ver Le damos caña Pa, 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 pa Ahí, 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 ahí No entiendo No entiendo nada de esto Mentido que es cuando brilla Pero tengo que mantener el otro, tío Eso es lo que te estoy diciendo Que yo si le doy Ahora tengo que mantener este Ah, vale, no, no hace falta Vale Yo lo mantenía No hace falta Coño Se ha escuchado algo Si me ando ahí detrás, eh A ver si se asusta Dios mío No te muevas ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro Josh Te lo digo en serio Hay algo ahí detrás Vamos a ir, gente Vale, vale Punto para ti Treinta a nada ¿Qué? No ¿Cuándo conseguiste el primer punto? ¿No empieza por treinta? No, por quince Ah Bueno A mí me gusta más el ritmo Vale Tú también has oído eso, ¿no? Todo el mundo ¿Josh? ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero No tiene nada de normal Heroica, mis cojones Deberíamos Ir a comprobarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Fuese una tubería A punto de estallar O algún problema con el horno? No creo Yo en tu lugar No querría que todo este lugar Estayas echadas Heroica, dice La madre que la parió Coge el bate Subnormal ¿Qué? Ah, que tengo que pasar yo primero Vaya, vaya hombre Tónestas ¡Ah! Coño de Coge el bate Uy, 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 uy ¿Quién es? Se va a caer El bate, tío Venga ya ¿Por qué están cerradas las puertas? Venga, hombre Pero que no puede entrar nadie Uno pa' uno Uno pa' uno Ey Es una broma ¿Qué? ¿Qué cojones? Os he monjificado ¿Qué? Buena Dale un tortazo Espera Pero ¿Por qué Has hecho eso? Aquí abajo Hay un montón de cosas De pelis viejas ¿Cómo ibas a aprovechar Una oportunidad semejante? Dale, dale, dale Dale con la linterna Dale, dale, dale Dale, dale No, pero ojalá Ojalá lo hubiese estado Puedo admitir Que es posible Que tu estúpida bromita Tuviese algo de coña Y todo ¿Y la otra? Se han ido juntos ¿Dónde está? Sobre tus chistes Solo que tu bromita Si este tío está aquí La otra tía está sola Realmente acojonada Admítelo De eso nada Venga ya Pero si te has meado encima Está aquí, vale Por amor de Dios ¿Qué llevas puesto? He escuchado la llamada Por favor Dime que vas a hacer Boto de castidad Y le mete así Un ¡Pah! Vale, vale Pollozo aquí Así ¡Pah! En el lado Así de la cara Dios sí Qué buena idea Primero Es imposible que se te cupiera Donde lo han metido Pero vamos Mirad ¿Sabéis qué? Paso Ya he tenido bastantes sustos Por esta noche En mi bola de cristal Veo un baño caliente En mis bolas también Veo un baño caliente Sinceramente Oh, tened cuidado con Josh Es un maquinador Vale Estos cortes súper intensos Así de repente Así ¡Pum! ¡Pum!